Yo te di el bote por tu espelote Yo fe que te bote, yo fe que te bote Te di el bote por tu petante Yo fe que te bote, yo fe que te bote Te di la pira por tu mentira Yo fe que te bote, yo fe que te bote Oyes Enciéndeme la luz por favor Yo quiero que me digan, que delante de la mano Todos los cubanos que les gusta la recholata A ver entonces, mujeres Si ustedes creen que es una razón suficiente Para votar a un hombre Que delante de la mano a las mujeres que les gusta la recholata ¡Súbelo! Yo te bote y te bote Yo te bote y te bote Sabes que yo contigo terminé Que no teníamos nada que ver Sabes que yo lo nuestro acabé Porque no había más nada que hacer Y ahora no le cuentes mentiras a la gente Porque tú saben bien Ahora no le cuentes historias a la gente Porque tú saben bien Yo te bote Ay mamá, acuérdate Yo te bote Como dicen los hombres Ay mamá, acuérdate Yo te bote Y las mujeres responden Ay mamá, acuérdate Yo te bote Como dicen las mujeres Ay mamá, acuérdate Yo te bote Yo te bote Que levanten la mano ¿Quién creen que votan más? ¿Las mujeres o los hombres? Tú sabes bien Porque yo te dejé Sabes también que no voy a volver Ya yo he perdido todo el interés Y por favor no me preguntes por qué Te pido no le cuentes mentiras a la gente Porque tú sabes bien Yo te bote Ahora no le cuentes historias a la gente Porque tú saben bien Como dice Carlos Máez Ay mamá, acuérdate Yo fue que te bote Y las mujeres responden Ay mamá, acuérdate Yo fue que te bote Tú sabes cómo es Ay mamá, acuérdate Yo fue que te bote 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 Y te di el bote Yo fue que te bote Yo fue que te bote Y te di la casa por tu rechorata Yo fue que te bote Yo fue que te bote Ay mamá, acuérdate Yo fue que te bote Yo fue que te bote Y ya no engañe más a la gente, niña, que esa mentira, mira, nunca te la van a creer Ay, mamá, férrate, yo sé que te voté, yo sé que te voté Date que sola en La Habana, porque sé que no me amaba, yo la voté Ay, mamá, férrate, yo sé que te voté, yo sé que te voté ¿Quién te va a creer? Mentirosa Ay, mamá, férrate, yo sé que te voté, yo sé que te voté Mira, y ahora no me pongas más la cara, camina como Juana, Juana, camina Camina, para que te conozcas, yo sé que te voté Y nada más Yo sé que te voté, yo sé que te voté Yo sé que te voté, yo sé que te voté ¿Dónde está la mujer? Yo sé que te voté, yo sé que te voté Yo sé que te voté, yo sé que te voté Repito Yo sé que te voté, yo sé que te voté Y te dié el bote por tu esperote Yo sé que te voté, yo sé que te voté Yo sé que te voté, yo sé que te voté Te dirá pa' con su recholata, yo te reboté Y te reboté, y me pregunté Y la verdad que yo te reboté Dile la verdad que te quise mucho, pero lo echaste a perder Te reboté como fue, te reboté No sé decirte qué pasó, no sé explicarte cómo fue Pero de ti me enamoré y después te jodé Y la verdad que yo te bote Por eso ahora ya no te vuelvo a dar mi cariño y tolir Y la verdad que yo te bote No mami Y la verdad que yo te bote Jaime, saludos a mi gente en Colombia Y la verdad que yo te bote Dale a Blay Y la verdad que yo te bote Man arriba, man arriba, man arriba, man arriba Y la verdad que yo te bote Y aquí nadie bote a nadie Cuidadito con botán Y la verdad que yo te bote Ay mami, dadillo Y la verdad que yo te bote Póntame si no me quieres Cuántas veces se te antoje Después no quiero que te quejes Que a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Cuántas veces se te antoje ¿Qué? Después no quiero que te quejes Después no llores Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Cuántas veces se te antoje Después no quiero que te quejes Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Cuántas veces se te antoje ¿Qué? Después no quiero que te quejes Mujeres Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Cuántas veces se te antoje Después no quiero que te quejes Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Después no quiero que te quejes Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Después no quiero que te quejes Si a mí cualquiera me recoge Si a mí cualquiera me recoge Póntame si no me quieres Después no quiero que te quejes Si a mí cualquiera me recoge Y de hierbote por tu espelote Después que te bote Después que te bote Y de hierbote Después que te bote Después que te bote Y la vida no es tu mentira Después que te bote Después que te bote Ya te dije que eso no es motivo suficiente Tremendo público, ¿verdad? Aplauso por ustedes, mira